Como todos los miércoles tenemos la colaboración de Pablo Noctezuma Barragán. En esta ocasión nos tiene un tema verdaderamente interesante que ha sido negado prácticamente en la historia de México. Tiene que ver con la negritud de muchos personajes históricos de México. Adelante Pablo, te escuchamos. Buenas noches Rubén y saludos a la audiencia. El domingo 14 de febrero se cumplieron 190 años del fusilamiento de Vicente Guerrero, consumador de la independencia hace 200 años. Hay que continuar la lucha de Vicente Guerrero, el primer presidente afromexicano, ya que hoy estamos buscando una plena independencia de México y tenemos que lograrlo, dejando a un lado la explotación, la dependencia del extranjero y de sus corporaciones, situación que tuvo sus orígenes en la esclavización de negros y pueblos originarios en la colonia. Vicente Guerrero abolió la esclavitud en 1829. Hoy tenemos que abolir la moderna esclavitud. La lucha por la soberanía nos llevará a romper los lazos neocoloniales actuales y a consumar la transformación. Este afán también nos llevará a romper con los rezagos racistas de la colonia, donde se estigmatizó a indios, negros y castas. Decenas de millones de mexicanos tenemos un porcentaje de sangre afromexicana. Además de Vicente Guerrero, cuentan con ancestros de sangre negra, José María Morelos y Pavón, Melchor Ocampo, Emiliano Zapata Salazar, Lázaro Cárdenas del Río y la mismísima Josefa Ortiz de Domínguez. Muchas y muchos más. En el siglo XIX y XX, y aún ahora, se niega el aporte de los afrodescendientes en la construcción del México de todas y todos nosotros. Y todavía sobreviven ideas racistas que nos glorifican como mestizos, producto de la Unión del Español y la India. Pero siempre el porcentaje de afrodescendientes en México ha sido mucho mayor que el de origen europeo. En 1810, Rubén, había en nuestras tierras 3.700.000 indígenas, 200.000 negros, 650.000 afro-mestizos, 700.000 mestizos, 900.000 criollos y apenas 60.000 españoles, predominando claramente la raíz indígena que cuenta con injertos, en primer lugar, africanos y también europeos, muchos de sangre árabe, pues España se mantuvo invadida 800 años. Y desde luego también han arribado asiáticos a nuestro territorio. Hoy en día, debido a constantes migraciones, tenemos los más diversos orígenes raciales. Pero no podemos ni debemos clasificarnos por el color de piel ni la identidad mexicana se basa en la raza. ¿Cuál es nuestra identidad? Los mexicanos somos todas y todos, cada una de las personas que vivimos, trabajamos, luchamos en nuestra tierra por encima de razas, color de piel, origen nacional. Decir que los mexicanos somos mestizos, que significa ser hijos de padres de distintas razas, lo que en todos los países del mundo sucede, por las constantes migraciones, a lo largo de la historia humana, y estando claro que no existe población en el mundo que no sea mestiza, es una clasificación racista y además nos quita identidad, porque es una característica universal. No hay pueblo en el orbe que no sea mestizo. Decir que somos mestizos, que descendemos del blanco español y el indígena es falso. Dejemos atrás el racismo colonial y su vieja mentalidad. Mexicanos somos todas y todos, y nuestro origen racial, el que sea, debemos portarlo con orgullo, dejando atrás ideas caducas. Debemos unirnos por encima del color de piel para defender todos la soberanía de México. Es bueno que hoy en nuestro país se promueve visibilizar a la población afromexicana, largamente excluida, garantizándole en la Constitución el derecho a la libre determinación. Mexicanas como Susana Hart, presidente de la Comisión de Cultura en el Senado, han promovido la garantía de derechos de esta población y denunciado que son los pobres entre los pobres. En el censo del año pasado, por primera vez se incluyó a quienes se reconocen como afromexicanos. Fue el 2% de los encuestados que se auto reconocen como afrodescendientes. Aquí en nuestro territorio suman 2 millones y medio de personas, pero de hecho millones de mexicanos, aunque no lo reconozcamos, llevamos algo de sangre africana. Por ejemplo, en mi caso, tengo uno de mis bisabuelos con ancestros de sangre negra. A mucho orgullo, Rubén. Pues muy bien, me hiciste recordar aquello que decía Gibran Jalil Gibran, el poeta libanestesía. Toda la raza humana es mi tribu y si buscamos la cuna de la humanidad, pues dicen que estuvo en África precisamente. Pablo Moctezuma Barragán, muchísimas gracias por esta colaboración como todos los miércoles. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es esto?